Mamá, decirle que te vas a sacar fotos Ay, mamá Esperá, esperá Dale Ay, mamá Saca fotos Con la foto Con los perritos Chau, gracias Chau, gracias, chau, besos Chau, chau Chau, chau Chau, chau A Tor Llama a Tor Dale, que me la sentira con los perros Vamos Tor, vení con la nena Ay, a Tor Dale, jugá con los perritos, arriba Tor, vení con la Chamin Tori Y ahora va a venir Ahí viene, Tor, arriba Vení con Chamin ¡Aquí va a Tor! ¡Aquí va a Tor! ¡Aquí va a Tor! ¡Aquí va a Tor! Tor, llamalo Tor, Tor, Tor Ay, te abrazalo, Tor, que te saco una foto Abrázalo Abrázalo, dale un besito ¿Ya está? ¿Ya salió? No Esperá, esperá, esperá ¡Qué cabrilla! Está sacando, mirá cómo te está sacando ¿Viste? Tor, Tor Llama a Tor, Jasmín Llama a Tor, llamá Tor Fuerte, Tor ¡Aquí decile! ¡Aquí decile! ¡Aquí decile a Tor! ¡Aquí decile a Tor! ¡Aquí! ¡Aquí decile a Tor! ¡Aquí decile a Tor! ¡Dale un besito a la nena! ¡Torino! Torino Torino ¡Mamá! ¡Vení! Torino Torino ¡Mamá! ¡Venga mi amor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira que te vine a dar un beso! ¡Brasalo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!